Dos, uno, dos, tres. Sabes mejor que nadie que me pateaste Que lo que prometiste se te olvidó Y sabes, la ciencia es cierta que me engañaste Aunque nadie te amará igual que yo Llego estoy de razones tan despreciantes Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a que preguntes que no te quise Y dile que te engañaba que fui lo peor Escúchame a mi lado y va de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Cañaba que fui lo peor, lúchame a mirar tu parte de lo que pase, cúbrete tu respalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, antes de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y que allá en el otro mundo, antes de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Gracias por ver el video.